¿Qué es la importancia de las relaciones laborales? Hay una serie de facultades que hace que esa relación nunca es equilibrada, es desequilibrada. Lo que hace la negociación colectiva y lo que recomienda la OIT es que tiene que haber determinados elementos que fomenten las relaciones laborales y que logren un equilibrio. Lo que se ha hecho en estos 10 años, que no es un invento de los gobiernos actuales, sino que vienen de la década del 40 con la ley de consejos de salario, es instrumento para equilibrarlo. Entonces, el equilibrio es necesario, pero el equilibrio es necesario del otro lado, no como está planteado. Siempre la empresa tiene más poder y el equilibrio tiene que venir por parte del Estado para que esa relación funcione. Si no, hay una supeditación de un sector al otro. Y bueno, en realidad ese ha sido uno de los problemas que en la práctica se ha dado en los consejos de salarios. Esta propuesta de incorporar la productividad a la negociación colectiva en realidad no es nueva de los candidatos que están hoy en la campaña. En realidad el gobierno, a través de los lineamientos que planteaba para la negociación colectiva, lo fue introduciendo en las distintas rondas de consejos de salarios, un poco después de que se recuperó la gran pérdida salarial de la crisis anterior. Y además de temas conceptuales que nosotros tenemos al respecto con eso, que no nos parece mal incorporar la productividad, pero sí en el marco de una discusión más amplia, ha habido problemas prácticos para incorporar la productividad al crecimiento de los salarios. Uno de ellos es contar con información. Primero que nada, no es sencillo en todos los sectores, en sectores de servicios, medir la productividad o el desempeño, pero además de eso es muy difícil contar con la información confiable. Para las empresas es muy difícil en las mesas de negociación presentar información. Ha sido sistemáticamente una traba. Entonces hay una serie de... Nosotros creemos que la productividad se tiene que discutir entre otros temas, como que en un marco más amplio, pero además después hay que bajar esos temas a la práctica y tratar de ver cómo efectivamente se podría incorporar la productividad al crecimiento de los salarios. Gracias.